Germán Villanueva También pasó las noches sin dormir y los días sin comer Yo creo que me voy a morir si prolongas tu regresar Si no vuelves pronto, amor, tal vez no me vas a encontrar Porque me estoy muriendo de tanto llorar, de tanto llorar Ya me duelen los ojos de tanto mirar, al camino mirar Me sorprende la noche sentado en el parque, pues te voy a esperar Veo toda la gente que llega a mi reino, te veo y te va Y pasaré otra noche sin tu amor y seguro un día también Regresa mi amor, te ruego por favor, si no yo me voy a morir Y pasaré otra noche sin tu amor y seguro un día también Regresa mi amor, te ruego por favor, si no yo me voy a morir Estas son las rocas, un sentimiento de Nutri Godoy Licenciado Germán Chávez Moreno y Raúl Espinosa en Conterrey Tal vez no has pensado en mí, de seguro eso es Tal vez porque tú eres feliz, con los tuyos también Por eso no has podido sentir, el dolor de la soledad Porque el que se va a hacer feliz, pero el que queda sufrirá Paso toda la noche sentado al pie del teléfono amor Esperando llamada pa' darle un adiño a mi corazón Pero parecería que extraviaste ese número, se te olvidó Y eso me explicaría que no haya llamado para ver cómo estoy Y pasaré otra noche sin tu amor y seguro un día también Regresa mi amor, te ruego por favor, si no yo me voy a morir Regresa mi amor, te ruego por favor, si no yo me voy a morir Regresa mi amor, te ruego por favor, si no yo me voy a morir Gracias por ver el video.